Es el caos. 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 Sobre la cama y en el calor de cada noche Solos tú y yo nos inventamos Un modo de pasar un rato libre de estrés Mira qué bien, solos los dos Nos abrazamos sin miración Y ese calor entre los dos Moja los centros de la pasión Ah, el gran motor del sexo Se pone en movimiento Para temblar, para sentir, para soñar con el cielo Para gritar, para saltar, para volar desde el suelo Mis sueñas dejan sobre tu piel La huella ardiente de mi placer Que marca el tiempo de tu compás Y marca el ritmo para bailar Mira qué bien, solos los dos Nos agitamos sobre el colchón Y ese calor, tierno calor Quema los centros de la pasión El gran motor del sexo Se pone en movimiento Para temblar, para sentir, para soñar con el cielo Para gritar, para saltar, para volar desde el suelo Para temblar, para sentir, para soñar con el cielo Para gritar, para saltar, para volar desde el suelo Para temblar, para sentir, para soñar con el cielo Para gritar, para saltar, para volar desde el suelo ¡Gracias! 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 Hace tiempo que veo visiones Veo el cielo de todos los colores Los objetos que pasan derrapan, me atrapan Me miran como a loco, me ponen mala cara No sé si me estoy volviendo loco Aunque no lo que pasa es que el mundo está roto Lo que sí que sé es que esto ya está en narices Debes sacar a la lengua del mismo reptil No me pongas mala cara, no me pongas mala cara, no me pongas mala cara Hace tiempo lo vengo diciendo que la escoba de la abuela se está rompiendo Y tú sigues empeñado en barrer el mundo de gente que no quiere pasar por el cubo Gente, gente, gente como tú, que solo quiere ordenada más que rectitud Gente, gente muy aburrida, que más estirada y bien llena la barriga No me pongas mala cara, no me pongas mala cara No me pongas mala cara, no me pongas mala cara Yo tengo otra visión Yo tengo otra visión Yo tengo otra visión Escucha mi versión Yo tengo otra visión Escucha mi versión Tú no eres el centro Del mundo y de la creación Inteligencia y la razón Nunca supiste entenderlo No respeto tu opinión No respeto tu oración Comprenderás que digan que no No respeto tu opinión No respeto tu opinión No respeto tu opinión No respeto tu opinión Gracias No respeto tu opinión Donde ayer me dormí Sin oír tu voz Ahora sé que no soy nada Y que tú y yo Siempre fuimos tú y yo Y en nosotros nunca existió No amor No amor No dolor Hoy soy yo Ya no duermo No pienso en mí Solo pienso en tu voz Diciéndome que eres muy feliz Porque el amor A tu puerta Llegó y el sol Ya no brilla Ahora es gris Color en el que vivo yo sin ti Porque en tu voz Quisiera oír en tu voz Que entre tú y yo hay amor Que entre tú y yo hay pasión Que sientes lo que yo Y que entre nosotros hay amor No... No... No al amor Si hay dolor No al amor Oh, 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 si amar supone sufrir, no quiero vivir así, si amar espera el dolor, si amar espera el dolor, mis ojos quiero cerrar para no verte jamás. Si amar espera el dolor, si amar espera el dolor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dime lo que sé 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 serán activados seres agentes cuyos cuerpos servirán como alimento durante el próximo año. El siglo XXX en la tierra consumida, semi-muerta, un toque a selección, sin recursos no hay remedio, nos criamos, nos comemos, lo racional es entender que la especie debe prosperar, crecer y conservar a los más fuertes. La selección es natural, legalizada justamente. Los implantes de metal serán activados en esa gente cuyos cuerpos servirán como alimento durante este año. ¡No! ¡A ella no! Por Dios, soltarla de una vez, dejad que vuelva a ti, de nuevo junto a mí, dejad que vuelva. ¡Vuelva! 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 Deja que vuelva. Cuando en vano sujetarla y sus dedos se me escapan, resbalando entre los míos y su cuerpo se desliza. ¡Vuelva! 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 Gracias. 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 Por tu amor No intento, no intento Pero el dolor Del corazón Es triste, es duro Si no hay amor Lo intento, lo intento, lo intento Lo intento, lo intento, lo intento Lo intento, 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 lo intento ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Yo Gracias por ver el video 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 Gracias 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 por ver el video 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 Gracias